Bueno, te veo cansadísimo Sí, no, y más, estoy toda calambrada Partido que lo ganaron con más ganas Que jugó fútbol Siendo para adelante y demostrando todo por la camiseta ¿Qué significa esta victoria para ustedes? Que lo pasan a ir y se ilusionan con la censo Significa un montón, significa ilusionarnos Y además que lo bajamos al puntero Lo bajamos al puntero y lo pasamos ¿Es importante este tipo de victoria Justamente para Anonimico? ¿La B quizá? ¿Meter un par de victorias consecutivas te llevan a la censo? Sí, obvio, obvio Es fundamental y ahora en lo anímico Nos vamos todos para arriba y vamos a tratar de dar lucha Todo lo más posible ¿Hoy es tu cumpleaños? Hoy es mi cumpleaños ¿Y cómo se festeja? Y ahora nos vamos a todos festejar a la casa de uno Gracias, loco No, por favor